Incalculables son las pérdidas en el campo tras las intensas lluvias de las últimas semanas. Los agricultores ven complicado obtener ganancias en los próximos meses. Las cosechas se han tenido que retrasar, como es el caso del melón. Parte de la producción de la patata, por ejemplo, no se ha podido recoger. La complicada situación por la que atraviesa el mar menor tampoco les está beneficiando. Tierras encharcadas. La verdad es que estas lluvias han venido a colmatar ya los arrastres que llevamos. El campo sufre las intensas lluvias de la pasada jornada que se suman a las de las últimas semanas. Las consecuencias, claras. Hay patatas que se tenían que recoger y ha sido inviable. Está siendo un desastre porque las de abril no han salido en su mayor porcentaje tanto en las tierras. A lo que se ha sumado la pérdida de calidad. Porque, bueno, pierden el color, empiezan a pudrirse. Las patatas de mayo y junio están ya sufriendo mucho porque les atacan mucho las enfermedades. Piensa que, como tenemos días muy largos y en intervalo de lluvia, los otros días suele hacer temperatura alta. Eso es un foco de que se reproduzcan todos los hongos. Otras cosechas ya van a contratiempo, como es el caso del melón, que apenas se ha podido plantar en un 2%. Estaban los semilleros, estaban las plantas, estaba todo lo que es las semillas, plásticos, mantas, todo preparado. De hecho, hay quien ya ha decidido llevarse las plantas que han podido salvar a otras zonas, como por ejemplo Albacete. Para plantarlo, puesto que allí es verdad que es otra textura de tierra y les deja trabajar antes. Santiago en su campo ha tenido que tomar medidas, algunas piloto, para intentar salvar las tierras. Metiendo tractores con cadenas, que al final tienen las ruedas de otro tipo, más anchas, como si fuera para fumigar arroz y poder hacerles tratamientos. Metiendo un tractor delante y otro detrás, tirándole a las cubas para poder pasar fumigando, porque si no, uno solo amola y no anda. Y si las condiciones climatológicas son complicadas. En cuanto a las administraciones y, bueno, y por desgracia con el tema del Mar Menor, pues está siendo muchísimo más complicado todavía. Se les presenta una nueva disyuntiva. Aún no se han creado las entidades de colaboración. Y son seis meses desde que se declara y automáticamente, pues desde la consejería se da la orden de que se va a crear una figura nueva con un operador medioambiental o asesor medioambiental, que un año y pico después, después de haber hecho unos cursos, después nos lo vuelven a presentar a llevar antes de ayer. Santiago asegura que el campo no puede soportar más papeleos ni tampoco costes. De hecho, apunta que al menos será necesario subir un 25% todos los productos de cara al año que viene. Sí, queremos poder seguir siendo competitivos. El que suba un 5, un 8, un 10%, ese está condenado a la ruina más pronto que tarde. Complicada situación la del sector de la agricultura que no sabe cómo salir del charco.